Este documento que lo voy a presentar tiene también su respaldo de la parte económica que va a costar, un monto aproximadamente de 3 millones y medio bolivianos. Luego tenemos otro estudio de lo que tiene que ver con el plan maestro de drenaje cubial de las cinco comunidades aledañas a la planta separadora de líquidos. También tiene su respaldo técnico y además su monto aproximado que va a demandar este plan por un monto aproximadamente de 60 millones de bolivianos. Es decir, una inversión importante que se tendría que trabajarla para que se consolide en un estudio de diseño final. El deacimientos tiene que ver muchísimo con que el financiamiento se pueda asegurar de parte del viceministerio de recursos hídricos. El gobierno municipal que él quiere que se le había hecho un premio hasta este mes. Para luego ellos se comprometieron de que los recursos sí están garantizados, que sí se va a apoyar ya presentando nuestro estudio. Dentro del proyecto que ha hecho el alcalde, se ha comprometido, está cumpliendo. Entonces, quiero agradecerles de que antemano, de que el proyecto ya está ya, en marcha. Y toda la gente se va a beneficiar con el trabajo. Agradecer por este estudio, por este que han hecho el medio ambiente, que ya tenemos aquí los datos. Y también agradecer aquí al señor alcalde por el proyecto de canalización. Pero hay que siempre resaltar el esfuerzo que han hecho que se reúne a las autoridades de alto nivel, para tomar estas determinaciones y dar soluciones casi definitivas a una situación crítica, que nos afecta a todos. El señor alcalde, me lo agradezco que esté aquí en esta coordinación. No será para mañana, pero lo estamos haciendo yo creo que a largo plazo, pero lo vamos a hacer. Para mí, es un futuro muy bien fabricado.